Suena mi teléfono, un mensaje tuyo otra vez Sabes qué estrategia usar para que yo vuelva a caer Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu vida con derechos y me he hecho al amor Tantas noches esperé de esta historia a un nuevo canal Y por más que imaginé me despierta la realidad Me quieres manipular como si fuera de papel ¿A quién quieres engañar? Te reciclas sobre mi piel No seré un capricho tuyo esta vez Un antojo simple para ver tu salida de emergencia Yo jugué a fingir que todo iba bien Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y derechos al amor No seré un capricho tuyo esta vez No seré un capricho tuyo esta vez Sin derechos y me he hecho al amor Yo jugué a fingir que todo iba bien No seré un capricho tuyo esta vez Dije que no me enamoré Fui tu amiga con derechos y derechos y derechos al amor Sin derechos al amor Sin derechos Sin derechos al amor 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 Sin derechos al amor